Bulimia es una palabra que se refiere cuando una persona tiene ganas desmesuradas de comer, pero sin satisfacer su apetito. A la persona le gusta comer en grandes cantidades, pero cuando termina se da cuenta que ha comido de más, lo cual le da grandes remordimientos y sentimientos de culpa, provocándole el deseo de modificar la situación a través del vómito autoprovocado. Este trastorno alimenticio hace que la persona afectada tienda a ocultar los síntomas, lo que hace que sea una de las enfermedades alimenticias más difíciles de diagnosticar, ya que la persona no tiende a perder peso, al contrario de la anorexia, que muestra físicamente los efectos del no comer. La bulimia no es un trastorno alimenticio nuevo, pues se sabe que en la antigüedad los individuos dependían de la casa para su alimentación. Debido a que podían pasar días sin cazar, era común que comieran mucho, de tal forma que se acumulaba tejido graso para compensar el tiempo sin alimento. Como ejemplo específico de la bulimia, tenemos a los romanos, que se autoinducían el vómito después de grandes y extensos banquetes que duraban días, y en donde la comida y el vino estaban siempre presentes en la mesa. En el siglo X, Aurelianos describe a lo que llamó hambre mórbida, como un apetito feroz con deglutación en lugar de masticación y con vómito autoprovocado, es decir, se traga el alimento en lugar de comerlo masticándolo detenidamente. La persona bulímica tenía las glándulas parótidas muy desarrolladas, así como la existencia de caries debido al vómito provocado. En 1708, en el Physical Dictionary Blackheart y en 1726, en el Diccionario Médico de Quincy, se relaciona la bulimia con las alteraciones digestivas. En 1743, en el Diccionario Médico de la Ciudad de Londres, se encuentra una descripción de True Bulimus, donde la característica principal es la preocupación por la comida, ingesta voraces y periodos de ayuno. En el siglo XIX, los diccionarios médicos empezaron a mencionar a la bulimia como la presencia de apetito voraz seguido de vómito propio de la histeria y del embarazo. Se pensaba que era un desorden somático que era causado por humores fríos, parásitos intestinales, lesión cerebral o simplemente como anomalía congénita. En 1979, Russell le dio el nombre de bulimia al trastorno alimenticio que primero se consideró como una variante de la anorexia, pero en la actualidad se le conoce como una enfermedad específica. La bulimia fue minuciosamente descrita y se le define en la actualidad como la ingesta excesiva de alimentos en un periodo de tiempo corto, acompañada de sensación de pérdida de control y de conductas compensatorias como son el vómito autoinducido, el abuso de diuréticos, laxantes, ejercicios físicos, pastillas adelgazantes, entre otros. La característica principal de esta enfermedad alimenticia es el comer demasiado o atracarse de alimentos en un periodo de tiempo corto. Este tipo de atracones se dan en un tiempo que equivale al doble de una comida normal. Estos atracones de comida se producen generalmente dos veces a la semana por aproximadamente tres meses y se pueden producir hasta varias veces en un solo día. Las causas reales de la bulimia nerviosa son en la actualidad aún desconocidas, pero las investigaciones sugieren que existen muchos factores a los que se les puede atribuir esta enfermedad que van desde la personalidad del bulímico, las emociones, patrones de conducta que se tiene, así como factores biológicos y hasta medioambientales. Debido a que esta enfermedad alimenticia sea común dentro de una misma familia, sugiere la susceptibilidad a heredar este trastorno alimenticio. Entre las personas que son más afectadas con este problema alimenticio están las mujeres, especialmente en la edad de la adolescencia, donde todavía no se tiene la seguridad de quién es la persona y cualquier novedad es aceptada como una gran verdad. También son afectados los hombres, ya que están cambiando la idea de cómo se ve la imagen masculina. Existen, dentro de las causas o factores que pueden predisponer a la persona a la bulimia, los individuales, familiares y socioculturales. Los factores individuales son los factores genéticos, ya que una persona bulímica puede tener familiares bulímicos. Factores biológicos, por la disminución de la serotina, que es el neurotransmisor que evita la sensación de saciedad. Factores socioculturales, donde los modelos a imitar tienen una figura delgada y esbelta. Existen factores que son desencadenantes como el inicio de una dieta, que se produce después de un aumento de peso real, o debido a fobias a los cambios de la figura corporal. Otro factor son los conflictos emocionales o acontecimientos importantes para la vida del enfermo, que son estresantes y que su alivio lo encuentra en la comida. Esta situación se presenta especialmente en la adolescencia. La bulimia puede ser manifestada en dos formas diferentes. La primera se le conoce como tipo purgativo, que es cuando la persona se provoca el vómito con cierta regularidad, o que abusa de laxantes, diuréticos o enemas. El segundo tipo se le conoce como no purgativo, ya que el bulímico controla el peso a través de mecanismos que le ayudan a compensar el exceso de comida, como son el ayuno y el ejercicio excesivo, que generalmente tiene en los días siguientes a la comida. Aquí no existe vómito autoprovocado, ni laxantes, diuréticos o enemas. Como se mencionó anteriormente, esta enfermedad es difícil de diagnosticar, pero existen varios síntomas que nos ayudan a conocer si la persona puede tener el trastorno alimenticio. El principal síntoma es el comer descontroladamente y atiborrarse de alimentos para después provocarse el vómito. Se puede abusar de los laxantes, el usar en forma frecuente el baño después de las comidas y tener un tiempo excesivo en él. Hacer ejercicios en forma excesiva, tener problemas con la garganta y con la dentadura, tener los ganglios inflamados en cuello y garganta. El reflujo, la indigestión y el hinchamiento es parte de los síntomas. El tratamiento que se tiene para la bulimia considera tanto las necesidades físicas como psicológicas de la persona, por lo que incluye terapia psicológica y medicamentos, por ejemplo, antidepresivos. Se busca reestablecer la salud física y psicológica del enfermo. Para este tratamiento, existe un equipo formado por médicos, psicólogos, nutriólogos, entre otros, que evalúan los síntomas detalladamente para recetar y cuidar al paciente. El pronóstico de curación de este trastorno es muy difícil. Es una enfermedad donde la persona debe tener cuidado a lo largo de su vida, ya que puede recaer y pensar que no tiene solución su problema. En general, la persona bulímica tiene más probabilidades de mejoría que una persona con anorexia. Este trastorno alimenticio es muy difícil de prevenir por su proceso de desarrollo. Sin embargo, se puede ayudar a la persona hablando sobre las imágenes irreales que se presentan en la televisión, cine y revistas de moda, y enseñando especialmente a las adolescentes a que comprendan que el peso apropiado para su figura y edad es diferente a lo mostrado por los medios de comunicación. Las consecuencias psicológicas están determinadas por anomalías que se presentan en los electroencefalografías, atrofia en áreas cerebrales, que suelen ser reversibles afortunadamente, psicosis, depresión endógena, así como neurosis o psicosis maníaco-depresiva. La consecuencia final es la muerte, cuando no se reconocen los síntomas a tiempo o cuando el enfermo no coopera para recuperar su salud. Para un diagnóstico y tratamiento eficaz, es bueno conocer los síntomas de la enfermedad. Hay que considerar los datos antes mencionados de estar preocupado por la cantidad de comida con ausencias largas después de comer, sentirse mal por comer demasiado, buscar comer aislado de los demás. Es importante notar si se tiene dolor de estómago intenso, se vomita sangre o se evacúa heces negruzcas o cuando el corazón tiene latidos lentos o interrumpidos, no se puede dejar de pasar mucho tiempo antes de buscar ayuda médica. La familia es sumamente importante para lograr la mejoría de una persona bulímica, de tal forma que el soporte psicológico está unido a secciones bupales, donde el enfermo puede expresar sus sentimientos y deseos para obtener una respuesta más satisfactoria al tratamiento. A través de los medios de comunicación, radio, televisión, internet, se tiene una imagen distorsionada de la mujer y es precisamente a las adolescentes. Las ideas prefabricadas de la belleza que se muestran son la mayoría de las veces realizadas por medio de cirugías estéticas o de tratamientos que destruyen la imagen real de la modelo o actriz. A nivel mundial, se han estado haciendo campañas para buscar la forma de controlar la información distorsionada que existe en internet sobre la bulimia, donde sitios no especializados expresan ideas a favor de este trastorno sin tener en cuenta las consecuencias fatales que implica la enfermedad. Gracias por ver el video.